Bueno, en general la comunidad los recibe muy bien, los chicos tienen un entusiasmo que es único dado especialmente a su juventud y a su ímpetu, pero en realidad la comunidad los recibe muy bien. En general se hacen búsquedas de niños que no asisten a control o de embarazadas o también de altas de maternidad, que es un programa que tiene la Municipalidad de Río Cuarto. Esto, olvidé decir que está conjuntamente hecho con la Municipalidad de Río Cuarto, con la Dirección de Prevención, para justamente conmemorar esta efemérides. Nosotros promocionamos la salud, actividades que hagan que la gente no se enferme. Eso es promoción de la salud y la prevención es específica contra una enfermedad. En este caso haríamos las dos cosas, pero específicamente la promoción alude a permanecer en el estado de salud y la prevención es ya evitar que suceda una enfermedad. Agradecer a todos los alumnos que han participado realmente, han colmado nuestras expectativas como docentes, yo formo parte de un equipo. Yo soy la primera cara visible, pero el resto de los docentes que me acompañan y que están juntamente con todos los demás alumnos porque se dividen en comisiones. Ellos están divididos en diferentes comisiones porque es imposible llevar tantos alumnos a un solo lugar. Así que, de esta manera, divididos en comisiones han trabajado en grupitos y todos han hecho su producción propia, como verán, han hecho desde cartelitos, moños, tarjetas, que incluso han hecho de su propio esfuerzo porque han tenido que colaborar entre ellos para poder lograr este objetivo y también los globos. Todo forma parte de la creatividad de los alumnos.